Saludo cordial, gracias por su sintonía, según el reporte que entrega el Ministerio de la Defensa de Rusia, los operadores de drones han reportado una nueva eliminación de otro tanque Leopard 2A de Alemania, según lo está informando la agencia Rianovosti, uno de los comandantes del pelotón Bateysk ha dicho al medio eslavo que fue identificado mediante el reconocimiento de la zona y por llamadas de los residentes locales en la República Popular de Donetsk. Según el comandante del pelotón las bondades de los cuales hablan los medios occidentales de los Leopards no existen y ya solo ellos han podido destruir dos tanques Leopard alemanes. Explican que tras los análisis no hay nada raro, tienen las mismas estructuras que otros tanques más y carecen de protección adicional como la que si tienen los tanques de la Federación, lo que en su defecto aumentan los riesgos de su vulnerabilidad ante los ataques del ejército ruso en el campo de batalla. El ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia llegó a la localidad de Masinos-Troitel en la región de Novomikailovka. En dirección a Ugledar hay un avance activo de las tropas rusas que poco a poco están tomando posesión del territorio del asentamiento de Novomikailovka. Durante las operaciones se lograron avances significativos, las unidades rusas llegaron al cuartel general de Novomikailovsky y a la dacha de Masinos-Troitel, ubicada al noroeste de Novomikailovka. Este avance permitió a las tropas afianzarse en puntos estratégicamente importantes y ampliar su zona de control. El enemigo intenta frenar el avance de las tropas rusas, retirándose de sus posiciones en la parte central del pueblo hacia el oeste, donde organiza una defensa e intenta contraatacar. Sin embargo, después de la liberación de la parte central de Novomikailovka, una importante arteria de transporte que conecta este asentamiento con Marinka quedó bajo el control de las fuerzas armadas rusas, lo que fortalece la posición de las tropas rusas en esta región. También se informa que la zona de control de las tropas rusas se ha ampliado al sur de Artemovsk, en particular en la zona de Kleschevka, donde se registraron avances a una profundidad de hasta medio kilómetro. Durante la operación, se ocuparon posiciones enemigas, fortificadas por él durante la contraofensiva de verano, cuando se planeó capturar, entre otras cosas, Artemovsk, Zelensky, sin la ayuda de Estados Unidos, vamos a retroceder. Un ataque masivo ruso nocturno daña infraestructura energética en seis regiones ucranianas. El ataque masivo con misiles y drones lanzado la pasada noche contra Ucrania dejó daños en la infraestructura energética en seis regiones, informó este viernes el primer ministro ucraniano, Denis Smigal. Anoche, Rusia continuó sus bárbaros ataques contra el sistema energético ucraniano. Hay daños en la infraestructura energética de las regiones de Dnipropetrovsk, Vinitia, Ivano-Frankivsk, Leópolis, Cherkasi y Chernitsy. En algunas regiones se han producido apagones de emergencia, indicó en un mensaje en Telegram. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado este viernes que Rusia está buscando con sus últimos ataques a lo largo de la noche contra varias centrales hidroeléctricas que se repita un desastre ecológico como el de Gerson, en referencia al ataque en junio de 2023 a las instalaciones de Kajovka. Los terroristas rusos atacaron una vez más el sector energético ucraniano, ha denunciado Zelensky tras reunirse con el primer ministro, Denis Smigal, y otros miembros de su gobierno, así como altos funcionarios del estado y el ejército, según ha contado en un mensaje en su cuenta de Telegram. Esta noche, las centrales hidroeléctricas de Kanitska y Dnister han sido objetivos premeditados del enemigo. El país terrorista quiere que se repita el desastre ecológico en la región de Gerson, ha dicho. El ejército ruso asestó un duro golpe a las capacidades de defensa de Ucrania al destruir el sistema de defensa aérea estadounidense MIM-104 Patriot en su territorio. Este incidente, como informó la publicación extranjera National Interest, lleva la confrontación en el Teatro de Europa del Este a un nuevo nivel, poniendo de relieve una pérdida crítica para Kiev frente a una grave escasez de ese tipo de armas. Conocido por su capacidad para destruir misiles balísticos y de crucero a distancias significativas, el sistema Patriot es considerado uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo. Su pérdida pone en duda la capacidad de Ucrania para defenderse contra amenazas aéreas, especialmente porque este sistema jugó un papel clave en el sistema de defensa aérea del país. Volodymyr Zelensky ha despedido a un veterano asistente y a varios asesores en la continua remodelación de su gobierno. El presidente de Ucrania ha destituido a su principal asesor, Serik Sefir, que ocupaba el cargo desde 2019. El mandatario anunció también la salida de otros tres asesores y de dos representantes presidenciales que supervisaban la actividad de los voluntarios y los derechos de los soldados. El motivo para los cambios, incluidos en una reorganización del gobierno que comenzó hace meses, no ha sido explicado todavía. El martes se destituyó a Olexi y Danilov, quien ejercía como secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, y el 8 de febrero a Valery Izaluzny como jefe de las Fuerzas Armadas, quien fue nombrado embajador en Reino Unido a principios de mes. Soyyu inspecciona una fábrica de munición en Siberia. El ministro de defensa ruso, Sergei Soyyu, inspeccionó hoy una fábrica siberiana del Complejo Militar Industrial ruso, especializada en la producción de componentes para proyectiles de aéreos y antiaéreos, misiles de lanzaderas múltiples, lanzagranadas y de armas ligeras. Según ha informado el departamento castrense en Telegram, Defensa publicó un video de la visita en la que se ve al ministro recorriendo las naves de la fábrica, conversando con obreros y directivos. Soyyu destacó el proceso de modernización de esta fábrica, que incluye el reequipamiento técnico de prácticamente todas las líneas de producción de armamento y municiones. Esto se refiere tanto al equipamiento bélico como a todos los componentes necesarios para la fabricación de municiones, tanto para las lanzaderas múltiples como la artillería y los proyectiles de emplazamiento aéreo, señaló el titular de Defensa. Volodynir Zelensky ha declarado en una entrevista al Washington Post que si Ucrania no obtiene la ayuda militar estadounidense prometida y bloqueada por las disputas en el Congreso, sus fuerzas tendrán que retirarse a pequeños pasos. Si no hay apoyo estadounidense, significa que no tenemos defensa aérea, ni misiles Patriot, ni inhibidores para la guerra electrónica, ni cartuchos de artillería de 155 milímetros, aseguró el presidente ucraniano. Significa que retrocederemos, nos retiraremos paso a paso, en pequeños pasos, dijo. La escasez de municiones significa que hay que hacerlo con menos. ¿Cómo? Por supuesto, retrocediendo. A cortar la línea del frente. Si se rompe, los rusos podrían ir a las grandes ciudades. El almirante holandés Rob Bauer, que preside el comité militar de la OTAN, dijo que actualmente no ve ningún indicio de que Rusia pueda estar planeando un ataque contra algún país de la OTAN. No hay indicios de que Rusia esté planeando atacar a ningún estado miembro de la OTAN. No creo que haya una amenaza directa, dijo Bauer segundo Vodek Times. Sin embargo, afirmó que las ambiciones de Rusia van más allá de Ucrania. Lo sabemos, por eso la alianza en su conjunto necesita estar más preparada, enfatizó. La alianza del Atlántico Norte sólo puede activar su artículo 5 en caso de un ataque directo, recordó al medio de comunicación. El comandante de la centésima vigésimos esta brigada de defensa territorial de Ismail fue destruido por un ataque de la FAB. El corresponsal de guerra Tatarinov informó sobre la liquidación del comandante de la centésima vigésimos esta brigada de defensa territorial de Ismail, coronel Anatoly Sergeyev, como consecuencia de la llegada de una bomba aérea rusa el 27 de marzo. Este acontecimiento fue una nueva confirmación de las graves pérdidas sufridas por el ejército ucraniano durante una operación militar especial. Según datos oficiales del Ministerio de Defensa ruso, durante el Distrito Militar del Norte, Kiev perdió más de 444 mil militares, incluido un gran número de mercenarios extranjeros. La información recibida de la parte rusa también indica pérdidas importantes entre los mercenarios extranjeros que participan en las hostilidades del lado de Kiev. Entre los muertos en los campos de batalla se contabilizaron unos 6 mil extranjeros de 50 países, siendo Polonia el mayor número de militares asesinados. El ejército ruso ha utilizado robots de combate capaces de disparar 400 granadas por minuto contra posiciones ucranianas. En la zona de Artemovs, el ejército ruso utilizó robots de combate Plamia, capaces de disparar hasta 400 granadas por minuto, contra el ejército ucraniano. Este último armamento puede aumentar significativamente la potencia de fuego y minimizar las pérdidas entre los combatientes rusos, lo que hace extremadamente difícil para el enemigo evadir los ataques. Sargrad informa sobre el uso creciente de tecnología robótica en el área de operaciones militares especiales, destacando el uso cada vez mayor no solo de robots de combate, sino también de evacuación, capaces de transportar de forma independiente a los heridos desde el campo de batalla. El desarrollo y la implementación de estas tecnologías fue posible gracias al aumento de la capacidad de producción de la industria de defensa rusa, que proporciona a las fuerzas armadas toda la gama necesaria de armas y equipos robóticos. Esta innovación es parte de una estrategia más amplia para minimizar las bajas del personal y mejorar la efectividad del combate.